Mierda, me ha quedado trollao un coche. Yo estoy aquí con uno que se llama X. A ver, qué rato, X, tío. Eh, eh, ese, ese tío. Repórtale, repórtale, repórtale. ¡Eh, eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya está, ya está, ya está. Ya está, dice yo, yo, yo. Yo no olvido, eh, yo no olvido. ¡No! Es verdad, no olvido. Soy la puta mafia, ¿vale, Teté? 225 dólares te he chorimangueado, venga. Hasta luego. Venga, venga. Tío, yo he quitado el forever, mira, no se entera tampoco. ¡Oye, mira! ¡No se entera, dice! ¡Y me mata! El forever es más vengativo, chaval. ¡Hostias, tío! ¿Cómo te lo ha jugado? Yo digo, mira, no se mueve, no se entera. ¡Miradme los puños ensangrentados! Sí, me lo parece, amigo. Aquí somos todos unos perdedores, que llevamos más derrotas que victorias. Claro. Derrota 134, victorio 24. Iván derrota 167. Sí, sí. ¡Muy bien! Sí, bueno, eh, y el status 195, tío. Claro, eh, pero eso es porque hubo una temporada que me dejé, ¿no? Muses, somos unos muses. Claro, claro, eso lo he intentado. No, es verdad, intentaba ayudar a un amigo para que se saque las... Tu amigo no era forever, ¿no? Porque también tiene muchas derrotas. Sí, 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 sí. ¡Vamos, yo! ¡Siempre arriba! Yo siempre empiezo mal. ¡Madre mía, tío! ¡Ah, ah, qué cabrón! Toma, uno menos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Venga, hasta luego! ¡Adiós! ¡Venga, mira! ¡Te la ha jugado el karma! ¡Te la ha jugado el karma! ¡Te la ha jugado! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, qué buena, qué buena! ¡Qué buen salto, qué buen salto! ¿Cómo que qué buena? Ahí os quedáis, cabrones. ¡Hala, chaval! ¡No! ¡Joder, si es que cómo corre el ladder, tío! Me han dejado hecho una sepia, tú. ¡Dios! Ahí estás, ahí estás bien. De sepia... ¡Ay, Iván, tú cómo ha caído aquí dentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo siempre tengo coches por aquí por encima! ¡Madre mía! ¡Ah, venga, va, para abajo, tío! ¿Qué hay que hacer? ¡Pero es que hay que ir por aquí por las columnas, tío! ¡Pero se me ha bugueado! ¡Que no he caído el coche, tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se me ha bugueado el coche! ¡Uy! ¡Ostras! Quita a Stratus, hijo. ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidadito! ¡Venga, hasta luego! ¡Madre mía! ¡Pero que no puedo pasar, tío! ¡Eh! ¡Sí, yo tampoco! ¡Me he caído bugueado! ¡Eh, que aquí hay algo invisible, tío! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ostras! ¡Eh, que no se puede pasar! ¡Que no se puede pasar! ¡Venga! ¡Hay una pared, tío! ¡Ah, pues la voy primero, así, como si nada, ¿sabes? Vale, ya está. Yo saltaba en la autovía, tío. No sé ni cómo. ¡Me cago en todo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero qué haces, tío! ¡Me voy a poner una cucaracha! ¿Sabes lo que te digo? Voy a poner punto de control andando. ¡Ah, no! ¡No se puede bajar! ¿Metro y todo? ¡Ahora no puedo bajar, tío! ¡Hala! ¡Y a ver! ¡Puto mongolo! ¿Y cómo estamos? ¡Ya está, ya está, hecho! ¡Joder! ¡Yo iba muy bien, eh! ¡Pero que yo no sé ni cómo venía aquí, tío! ¡Hijo de puto, el Robby! ¡Ahí el flow! ¡Ahora! ¿Qué he hecho? ¡No sé! ¡Está aprovechado y ha pasado por encima mío, tío! ¡Que me he quedado aquí! ¡Que me he quedado en la onda en tubería! ¿Esto cómo se pasa? A ver, yo no sé cómo. O sea, me he subido a la autovía. He terminado por aquí, por mitad de la ciudad. ¿Qué es? Oye, os he visto que os estabais dando por detrás, eh. Pero en plan animal, eh. ¡Madre! ¡Madre! ¡No, que no, que no, que no! ¿Qué pasó? ¡Empúcame, empúcame! Tío, yo no sé pasar por aquí, eh. Me cago en todo. Que no, que... O todo... Tío. ¿Cómo se sube por ahí? Ahí os quedáis. ¿Qué dices? Yo reinicio ese punto de control. ¡Para ver! El amor hermoso, tío. Confirmamos que no sé por dónde se pasa. Pero llevo un rato bajo ya, eh. Han puesto vallas, tío. Y yo no sé por dónde, eh. ¡No! ¡No paso! ¡Mierda! Me he quedado aquí pillado. Me cago en diez, tío. Yo estoy pilladísimo, eh. O sea, estoy por mitad de la ciudad, tío. Al botón redondito de la play y ahí al... 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 Al del medio, al pez. ¿Pero qué haces? Lo llego a saber y lo hago antes, tío. Madre mía. ¿Qué? ¿Cómo hago yo aquí? Me cago en todo. Sin presiones, eh. ¡Venga! Ya estoy en el metro, ya estoy en el metro. Vale, yo también. ¡Hala! ¡Circo! Quítese usted. A ver si puedo encontrarme por aquí. A ver si puedo encontrarme por aquí. Madre mía. Pero si esto está... ¡Mierda, tío! Puto karma asqueroso. Comprese un Chrome. ¡Joder! Iván, como te coja. No, no, no. ¡Destrozo! A ver, vale, vale. Perfecto. Ya me he metido al parking. Te siento, nano. ¡Hola! Tío. Qué manera de provocar así, eh. Quita, nano. Quita, nano. Quita, tete. Adiós, tete. Ahí te quedas. Tío, lo vi. ¡Joder! No sé por dónde se pasa, tío. Yo estoy aquí. Adiós, tete. Ahí te quedas. ¡Eh! ¡Quieto, Beto, ven! ¡Dios, tío! ¡Dios, tío! Vale, vale. ¡No te he hecho nada! ¡Solo te pasa por encima! ¡Hola! ¡Estoy volado! ¡Hotre mía, tío! ¡Mira! ¡Mira que voy por la valla, tío! ¡No, no! ¡No puedo andar! Me he quedado pillado. Por la escalera, es que sí. ¡No podría andar! Yo acabo de entrar ahora mismo en el metro, solo vivo eso. ¡Eh, forever! ¡Eh, forever! ¡Eh, forever! Vale, vale. Me parecen ahí los altos, ¿sabes? En este segundo. ¡No! ¡Puto Flow! ¿Pero dónde se va? ¡Ja, ja, ja! ¡Dios, tío! ¡Voltao! Madre mía, tú. Al final lo vamos. Pero si es que... Ya tocó a nadie. ¡Venga, Robi! Te paso por encima. Gracias. ¡Quita! Tú llévame, anda, llévame. ¿Qué titano? ¡Ja, ja, ja! Voy primero, tete. Voy primero. ¿Qué dices? ¿Tú primero? ¿Quitano? ¿Que lo dudas? Pues claro que lo dudo. Mira el Iván, mira el Iván. Va a pillar el Iván. No paredes y todo, tío. Madre mía, del amor hermoso. El Iván pilla. Hombre, que sí pilla. ¡Venga, dale, dale! ¡No, no, no! ¡Es perro! ¡Es perro! ¡Ahí va! ¡Qué hostia, tío! ¡Ahí va! Gracias. Ya estoy terminando, cabrones. Si yo voy todavía por mitad del metro. ¡Roby, tío! ¡Pero qué! Es que me adelanta y después te chocas y nos frenas. Venga, Flowey, tira pa'lante. Elisio, trazo detrás, pero corre. Yo intento, pero es que... ¡Ah! Tengo el coche destrozado ya. ¡Uy, Roby! Tú por aquí. ¡Hola! 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 Te voy a ir aquí, macho, atrás. Me había dejado todo chafado, cabrón. Esquivo al primero. Bien, bien, bien. Madre mía. A ver. Madre mía. Señor, esto la tuve para acá. No. Quita. Llevo ya a tres kilómetros. Quita, bicho, dice. ¡Mierda, tío! ¡Ahí va! ¡Mierda! ¡Joder, me paro de pegarmela, tío! ¡Eh! ¿Cómo puede haber tantos pacientes? Gracias, gracias. La verdad es que me ha venido bien. ¡Oh, Iván! Mira, ahí está primero el Iván, ¿sabes? ¡No te ha quitado por aquí! ¡Entra tú! ¡No! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué dices? ¡Tío! ¡Flo! ¡Venga, atajo! ¡Enterrao, tío! ¿Cómo que enterrao? ¡Que yo iba primero! ¡Joder! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Oh, vaya pasión! ¡Voy primero! ¡Voy primero! ¡Voy 360 que me he marcado yo! ¡Joder! ¡Me cago en la columna esta! ¡Adiós, Flo! ¡Venga! ¡No! ¡Mira! ¡Qué maxpli, tío! ¡Bueno, saco 200 kilómetros! ¡Sí, sí, sí! ¡Te estoy viendo, tío! ¡Madre mía! Todas las vueltas... ¡Marcha atrás y todo! ¡Es que no tengo dinero para cambiar de sentido! ¡Chate! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, ahora toca la parte fácil! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Te enterrao! ¿Habéis salido ya del metro? ¿Sí? ¿Habéis salido del metro? ¿En serio? Pero bueno... ¡Entra tú! ¡Déjame tirar planchas! ¡Déjame tirar! ¡Tío, eh! ¡Enterrado! ¡Ven allá! ¡Me cago! ¡No, tío! ¡Mira lo que he hecho! ¡Está ahí la meta! ¡Buena forever! ¡Buena forever! Me voy a pillar todo el rebufo, Flo! ¿Y quién ha ganado? ¿Y quién ha ganado? ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, tío! ¿Lo habéis terminado, tío? ¡Sí! Es igual que en el metro... ¡Sí! ¿Cómo le he podido cagar, tío? ¡Qué épico! ¡Qué épico ahí al final! Bueno, ahora dentro de 10 minutos os aviso, eh. Cuando salga del metro. ¡Sí, señor! Uy, no follas. ¡Sí, señor! ¿Tú quedas atascados? ¡Cosa niña! Tío, parece que esté aquí unas más entradas que... Yo tenía la carrera hecha. Pues no queréis frenar, tío. ¡Madre mía! ¡La avaricia, forever! ¡La avaricia! Like, dislike. Si yo ya sabéis que acabáis ahí, tío, freno. ¡Puto roto! ¡Hala, ni he finalizado, tío! ¡No follas! ¡Adiós! ¡Gracias!